El Centro de Madrid Mi pueblo es eso, de madera y de corcho, de chico con mi padre… ¿A esto le viene de mi familia? Sí. Tengo que venir, por ejemplo, no tengo que venir del pueblo, no tengo que venir, por ejemplo, aquí a... ...a Cádiz, por ejemplo, a Sacalcorcho, cuando allí hay, por ejemplo, nos quedamos allí... ...y estamos en nuestra casa, ¿me comprende? Día a día entre compañeros allí en un cortijo, llega, te come el puchero... ...te ducha, te come el puchero y te acuestas a la siesta y por la noche te comes lo que sea... ...y acostás y por la mañana otra vez a las seis de la mañana levantado. Nosotros estamos cobrando 96... ...depende, por ejemplo, echar, ¿qué te digo yo?... ...30 días, por ejemplo, son 3.000 euros, aproximadamente... ...yo podré perder unos 4 o 5 kilos... ...pues pierdes, claro, bebes mucha agua, sudas muchísimo... ...pues pierdes mucho, claro que pierdes... ...para esto hay que prenderlo pero desde chiquitito... ...de chico, porque esto es un trabajo muy duro... ...tenerte que subir los árboles y sobre todo manejar las hachas... ...y por lo menos defenderte en la volea... ...ahora cuando lleguemos ya tenemos el puchero preparado... ...nos duchamos y comemos el puchero... ...vamos que es la convivencia buena. ...no sé si es la tercera, la cuarta, la quinta, no sé... ...generación de... ...generaciones de arrieros... ...Cádiz, Málaga, Huerva, Sevilla... ...donde hay acorcha... ...estamos moviendo todos los años... ...donde sea, da igual... ...y no está nada más que en la casa... ...no, si es llano pues utiliza un cadena... ...si no, no, aquí no... ...aquí solo mueve... ...a salta ladriven de la nieveiji... ...perarian material... ...la... ...car facets... ...susualmente hay aconte matrimonía... ...a laSS fur... ...pucht... ...enlife어상 hu зат place... ...que es de c loops... ...esc Blockaderpade... ...yuk creek de arena... ...alient de arena... Gracias por ver el video.